Hoy, en El Explicador, un sistema de inteligencia artificial podría convertirse en una excelente herramienta para diagnosticar la seguridad de una estructura de concreto. Las consecuencias son mucho más complicadas de lo que probablemente podría usted imaginar. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el entierro elaborado más antiguo conocido fue realizado por un organismo que no pertenecía a nuestra especie. Esto revela nuevos aspectos de la evolución de la inteligencia, la conciencia y las emociones. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.